A prueba Cabildo de Cajeme, contenido del primer informe de gobierno, el Cabildo de Cajeme aprobó por mayoría el contenido del primer informe de gobierno de la actual administración municipal, el cual rendirá el alcalde Rogelio Díaz Brown a la comunidad este domingo 15 de septiembre. En sesión extraordinaria y pública de Cabildo, el presidente municipal informó que el documento oficial en el que se plasma el estado que guarda la actual administración será remitido al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo Estatal. Aprobación en su caso del orden del día a que se secretará la sesión solemne, extraordinaria y pública de Cabildo, en la cual se rendirá el primer informe de gobierno de la actual administración municipal. De conformidad a lo previsto por el artículo 87, fracción segunda del reglamento anterior del H-Evitamiento de Cajeme, se requiere que este órgano colegiado apruebe brevemente el orden del día para el desarrollo de la sesión solemne, extraordinaria y pública de Cabildo, en la cual se rendirá el primer informe de la actual administración a través del presidente municipal. Mismo que en forma exclusiva por parte del Ayuntamiento, tendrá el uso de la palabra durante la sesión que nos ocupa asistido de los suscritos. En el entendido de que previo a la clausura de la sesión, el representante y el gobernador del estado hará uso de la voz para dar un mensaje. Los que estén a favor, sí van a manifestarlo levantando su mano. Aplausos.